El Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín está conformado por los concejales ahora Marlene Arcila Giraldo, quien es la coordinadora, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Dora Cecilia Saldarriaga y Babington Darío Flores. La interventoría está a cargo de la profesional especializada, abogada de la Comisión Primera Juanita Guevara. Además, cuenta con las alianzas académicas de la Universidad de Medellín y la Universidad EAFIT. En representación de dichas universidades están Paola Cataño de la Universidad de Medellín y Carolina Sánchez de la Universidad EAFIT.